Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Angélico Boyer, confiesa frente a Sebastián Rulli si tiene celos de Janet García. Angélico Boyer impactó a sus admiradores, tras confesar si tiene celos de Janet García luego de que su pareja, Sebastián Rulli, fuera cachado dándole likes a sus publicaciones. Angélico Boyer es una de las estrellas del momento, pues además de su éxito en la serie Amar a Muerte, tiene una de las relaciones más estables en el mundo del espectáculo con Sebastián Rulli, quien está grabando El Último Dragón. Pese a sus constantes muestras de amor en la red, algunos pusieron en duda su lealtad luego de que el argentino fuera exhibido dándome gusta a las publicaciones de La Chica del Clima en Instagram. Por lo que la prensa no dudó en preguntarle a la francesa lo que opina de esa situación. Todo ocurrió durante la ceremonia de los premios, TV y novelas, donde la actriz dio de qué hablar tras supuestamente haber utilizado su impresionante vestido al revés. Durante una entrevista, además de presumir que Sebastián Rulli era su amuleto de la buena suerte, Angélico Boyer señaló que lo mejor de la noche era compartir sus logros con su pareja. Al ser cuestionada sobre si tiene celos de Janet García, luego de que varios medios publicaran que el actor coqueteaba con La Chica del Clima a través de redes sociales, la francesa recalcó que los tres son amigos, por lo que no hay malos entendidos entre ellos. Según Angélico Boyer, debido a que Janet García es regia, no conoce a muchas personas en la Ciudad de México, por lo que constantemente se reúnen para comer y convivir. A sí mismo, señaló que no tiene celos de La Chica del Clima por los likes de su pareja, ya que sus impresionantes curvas atraen a cualquiera. ¿Quién no le pondría me gusta a Janet García, por el amor de Dios? Aunque su relación amorosa está en su mejor momento, Angélico Boyer señaló que de momento no planean tener un hijo, pero aseguró que informarían a la prensa oportunamente si eso llegara a cambiar. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete para más videos!